No solamente este mes, los últimos 4 o 5 sesiones, las primeras sesiones que tenemos de cada uno de los jueves, los segundos jueves de cada mes, hemos tenido a través de paro o de quite colaboración por parte del sindicato, hemos tenido las sesiones, hemos tenido que desplazar los tiempos y reordenar el organigrama del temario de los expedientes a tratar. Esto ya ahora en este último mes se complica de otra manera completamente diferente porque nos deja imposibilitados de ni siquiera tener las comisiones, no podemos sacar los expedientes, los expedientes no están girando dentro del municipio para resolver temas que son no solamente inherentes al Ejecutivo, sino a los vecinos. Tenemos la temporada por delante, tenemos una solicitud de un ejemplo, una solicitud de un circo para instalarse en la zona de la playa, todos los permisos precarios que se utilizan para trabajar en el verano, tenemos puestos en la playa que se solicitan y están ordenados y algunos cambios que hay que hacer. Trabajo del Consejo Deliberante que debería ser normal a esta altura del año y evidentemente quite colaboración que es el formato que ha adoptado el sindicato en esta semana, nos sigue aceptando. Y como podés ver, la mesa de comisiones no puede trabajar, algunos concejales dirimiendo a ver qué es lo que estamos haciendo, pero se encuentra el Consejo en la misma situación que la ciudad, una situación de abandono, de dejadez, es como si hubiéramos perdido el gobierno. Esto nos llama muchísimo la atención, la verdad que nos deja en una situación que es difícil para resolverlo desde el Consejo Deliberante. Y ante este panorama y las obligaciones y compromisos que hay por delante, como mencionabas, ¿qué se puede hacer? Poco desde el Consejo, la verdad que lo que se debe hacer con todos los trabajadores es cumplir en tiempo y forma con el pago de sus haberes. Mientras esto no se dé de esta manera y no se cumplimente, va a ser difícil que los trabajadores puedan volver a poner nuevamente la municipalidad en funcionamiento. Y creo que es un justo reclamo, más allá de que los funcionarios todavía desde el mes de septiembre se esté debiendo la mitad del sueldo. Y bueno, esto es una cuestión que también hace al manejo del funcionamiento tanto del Consejo como de funcionarios municipales. Más allá de que nosotros estamos igual, cobreos o no cobreos, pero sí los trabajadores necesitan. Y esto es imperioso porque de cara a una temporada, de cara a un nuevo gobierno que necesitamos rápidamente llegar y ordenados al día de diciembre, pareciera que esta no fue una prioridad para el Intendente. Gracias. 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 Gracias.